¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahhh! ¡Me, my, my tongue! ¡Nidita, dog! ¡Dooook! Bueno, yo me lo podria quitar el video, ¿no? Por ello no lo pido, lo podria quitar todo. Bueno, no lo quito. Solo vamos a ver el aquí. Ahora lo tiró un poco. Bro, bro, bro. Bro, 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 ¿qué es eso? ¡Dobby lo podria quitar el video! ¡Ama una vida, baby! ¡Mirando con las vidas de robots! ¿Lo podemos usar? ¡No, no, no! ¡Así que se va a palo! ¡Mira, Tor! ¡Dane lo va a mirar! ¡Sí, sí, lo mira al piso solo! ¿Verdad? ¡No, sí, mira! ¡Pato, patata! ¡Tovieta, no lo quiten! ¡No lo quiten! ¡Mua, pua, pua, pua! ¡No puede tocarle el computador de aquí! ¡Mira! ¡Mira! ¡Mira, patata! ¡Mira, Patata! ¡Mira! 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 No, quería tirar para mirar si lo fuere. Yo quería tirar. Yo quería tirar. Para mirar si lo fuere. ¿Tú? ¿Tú me lo vas a quitar? ¿Qué? ¿Tú me lo podías quitar el video? ¿Vale? ¡Gracias! 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 ¡Anda! no puedo no puedo en verdad no puedo yo no quiero entonces igual después ah 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 ¡César! ¡Ya no está lloviendo! ¡César! ¡Ya no está lloviendo! ¡César! ¡No, yo! ¡Yo voy a mostrar! ¡Ok! ¡Yay! ¡David! ¡Eh! ¡Chau! ¡No!